Es un lindo nombre, a mí me gusta mucho. ¿Y la tapa cómo es? ¿Cómo es la tapa? Nie... Bueno, yo digo para que la vea. ¿Dónde está la tapa? Lo sacaron a hermana y se le desnudo en la tapa. Pues me moví con. Bueno, ¿y cuántos temas tiene el disco? 16. El disco tiene... sí. Ah, ¿laburaron? Sí. Todas composiciones de ustedes. Igual es un corto. No llega a 40 minutos. ¿Y cómo es el asunto ese de que se pusieron micrófonos en lugares así medio? Ahí está la tapa. Acá está la tapa. Sí, está. Miren la tapa. Es rara la tapa. Mi papá no lo compraría. Este... Muy bien. Lindísima. El compa no está todavía, ¿no? El compa, el 15 está. Ya está, está por salir. Bueno, este... ¿Qué onda la grabación? ¿Cómo fue eso de los micrófonos? ¿Dónde se pusieron micrófonos los cantantes? Bueno, este... Los cantantes no todo, toda la banda. Toda la banda. Lo que querían Melero y Martín Melzer, el técnico, era captar el sonido de la banda en vivo, ¿no? Y captar por ahí el movimiento del grupo cuando toca. Entonces lo que hicieron es, en vez de poner micrófonos contra los parlantes de amplificador, en el... Se pusieron micrófonos en el cuerpo. Y... Agarrados de acá. Bueno, Martín Melzer diseñó unos micrófonos larguitos. Que son los micrófonos móviles, Menser. Y se ponen la guitarra así, y bueno, toman todo de ahí. Y cuando uno camina, se siente que las guitarras van y vienen. Bueno, hay como un movimiento. No hay efectos en el disco. Solamente hay distorsión, o guitarras con distorsión. Después, si hay movimientos que podría simular un phaser, un pedal, un efecto, no. Somos nosotros que nos movemos. Es que bien. Y fue cómodo de grabar así, se volvieron locos. Lo empezaron a putear a Melero y todo. Buenísimo. No, fue buenísimo. ¿Y Melero cómo se porta bien? Melero está loco, pobre, hace mucho tiempo. Pobre chido. Nada, le mandamos un gran beso a Melero. Un productor de aquello, Melero. Muchos temas que los grabamos sin saber que los estábamos grabando. Ah, ¿los grabó él? Claro, ¿los grabó él? Sí, nosotros pensábamos que no, que estábamos tocando así. ¿Y están contentos en el disco? Dicen, uuuh, faltó esto, faltó lo otro. No, estábamos contentos. ¿Es todo lo que esperaban en el disco? Sí, sí, sí. Bien. Estamos contentos. Tiene variedad de sonidos el disco. Todos los temas sonan distintos. Hay un trabajo de producción. Tiene varias sorpresas. Sí, ahora van a tocar temas nuevos. ¿Van a estrenar un par de temitas? Sí, sí. Bueno, a ver, estamos en 20. En 20 minutos, usted que se está por escapar de la oficina, o a los chicos que andan por ahí cadeteando, dejen todo. Porque los pibes dejan todo y después lo van a buscar. La de cadete, ¿sabiste? Se juntan con ocho cadetes y uno sortea, no hay quien lleva los papeles. Y los otros siete vienen para acá. Este, dentro de 20 minutos van a estar los brujos en vivo en el Paseo a la Plaza. O sea. ¡Bravo, bravo! Muy bien, para ir preparando todo. Para ir preparando todo. Usted que está en su casa escuchando el aparato. Este, estamos acá en Corrientes y Montevideo. Está lindo hoy, ¿eh? Sí, Guillo, ¿está todo bien ahí? Guillo. Guillo. ¡Eh! Se fueron todos en la radio. Acá está. Acá estoy. ¿Está todo bien ahí? ¿Podemos empezar? Podemos darle pista. Bueno, muy bien. Damas y caballeros reunidos aquí en el anfiteatro del Paseo a la Plaza en Corrientes y Montevideo. Ciudad de Buenos Aires tenemos recitales en vivo. Estos que están acá... Se desmayó una. Estos que están acá son los brujos. ¡Aplausos! ¿Está bien? ¿No se tiene? ¿No se tiene? ¡Puedo! ¡Puedo! Digo, dinastía, rechazaste. ¡Qué malo que sos! ¡Tenisca! Sos el rey más importante en tu mirada. ¡Fueledrante! Digo, a tiempo acabas es un podido. Tanisca, tanisca Tanisca, tanisca Tanisca, tanisca Tanisca, tanisca Ver un buen día, el loco tanisca Se casó con una chica, la de un salto La viente torcida, y se le agona La gente o de guarda, se nos amaba, Mano Mano, Mano, la de un salto Mano, Mano Mano, Mano, la de un salto Mano, Mano Pobre maldú, el perro besaba Y el loco tanisca Se casó con una chica, todo el palacio Con la canción, le cantaba a su rey Esta canción ¡Sí! Pobre maldú, el perro besaba Tanisca Tanisca, tanisca Tanisca, tanisca Tanisca, tanisca ¡Sí! Muy bien, muy bien Me gustaría ver qué opina ese jardín de infantes que está ahí, ¿eh? Después quiero la opinión de esos chicos Seguro que estos no lo vieron nunca, ¿no? Un verdadero show Los brujos están en el Paseo de la Plaza ¿Ya están recuperados? Ya va el segundo de los brujos ¡Suscríbete al canal! 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 No matarás mi cuerpo No matarás mi alma No matarás No matarás No No matarás No No matarás No No matarás No matarás No matarás No matarás No matarás ¡Gracias! 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 Y que no se puede tener contigo Soy muy valiente, es un amor de verdad Y que no se puede tener contigo Soy muy valiente, es un amor de verdad ¿Qué pasa? Tiene una cara así como diciendo ¡Ay! Se rompió la pierna al cantante Este... Ahí... ¿Qué pasa? ¿Querés el gorro? ¿Cuánto puede estar el gorro? ¿Cuánto tenés ahí? Bueno, este... Estamos transmitiendo en vivo para Rock and Pop Desde acá, desde el Paseo de la Plaza en Corrientes Y Montevideo Un mini show de los brujos Este... Con temas nuevos, temas viejos y todo eso ¿Va? ¿Cómo estamos, che? Vale, vale un caso Dos... Van dos... Después ponemos la tanda Porque estamos transmitiendo para la radio, ¿vio? Este... Van dos más de los brujos Vuelve... ¿Vuelve a la tanda? Ho, 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 ho... Oh, qué, ho, ¿no? No, no... ¡Vuelve a la tanda! ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!